pero ya una pregunta le digo don jorge sí o no este sí nos va a agarrar como que es macate siempre que esté para es para usted que dijo que como que le quería hacer el castro en cebadera de ver me atendamos la marca porque ya casi me voy para que la miren ahí si el largo y el gigante está sirviendo para descartar es que el día es para acá pero ya para colgar la la maca pero no quiero ver voy a regañar a don jorge aquí ahorita don jorge a donde que está quebrado eso a dónde ahí está la vista usted tiene que moverse también a ver si arregla eso venga para acá mejor despacio va a decir nombre venga aquí don jorge voy a entrevistarlo venga aquí pero ahorita sí por favor y no y y y y y y y y y don jorge pre que usted tiene que poner en pilas arreglar eso también cuando lo va a arreglar está la temporada de invierno no hombre tiene que arreglarlo vamos a dar vueltas para arreglar yo se le juego al principio usted se va a poner a trabajar y don jorge también tiene que colaborar mire para cada mujer tienen que moverse pero cuando no está luego entonces hasta el otro verano dice no me he echado es este mes de septiembre está porque el invierno le va y no consigue madera porque aquí la madera es comprada y escasa también porque están malas no pero es que tiene que moverse don jorge yo pienso que usted no se mueve tiene que moverse y no le va a caer esa casa encima don alexis ya que me dio nada usted es varón un varón quiero yo macho completo y yo digo cuando yo lo empecé la hice de bareba muy boja y se le acerca más buscaba ayudantes que me ayudaran y se le acerca luego luego la la construí bien de hecho yo quiero construirla pero ya de material bien de bloque o adobe digo yo pero el sacate lo tengo comprado a por la joloja pero no hay quien me ayude a trasladarlo y yo sola me da la miedo si don jorge y a veces como éste se agüita con gente que uno no conoce usted sabe que uno se y es que le da miedo a usted don jorge se agüita usted don jorge si ya sabe se agüita entonces si es cierto dice y si es verdad y aquí la única y porque se agüita y usted se agüita mire mi hermano se agüita no ve don jorge tiene que ponerle usted también no es que usted que la va a hacer no es que va a ayudar pues si conseguir material pues si que va a ayudar dice que él es que la va a hacer va yo digo que usted la va a terminar haciendo y así va a ser verdad no pero ya no usted lo que tiene que dar un lazo en la mano por si no le hace caso no pero dice que si hay una persona que me colabora en el bloque o en el a la construcción uno después de pagar uno agradece don alexis porque cuando yo empecé a trabajar así está construido está acá este ranchito no es casa es un ranchito pero cuesta tener casita si cuesta a mí me pero le hago una pregunta le dodo don jorge si o no si me ayudaba a que le ayudo cuando fuiste el material de esta casa la fuiste a la esperanza a la esperanza fui yo y don jorge también anduve colaborando a luchar con el carro a luchar con cuidar pero quién más cómo ha sido entonces usted andaba carro no 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 nunca me cuesta conducir carros pero voy a aprender pero algún día primero yo que voy a aprender a aprender y aprende si aprende si bueno porque nadie nace aprendido sino que tenemos que aprender a dar la marca aquí bueno jorge ayude siquiera aquí algo no 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 fue don abilio que el del serrón sí bueno aquí tenemos la marca se le hemos traído a doña bilba porque de suerte y dije que no le da chance de la marca de pelea por la marca este sí lo va a agarrar como que es matarte siempre que esté para es para usted bueno yo lo que no sé que me es que que dijo don jorge como que le quería hacer el gato en cebadera a usted yo digo ¿cuál es esa? ¿cómo es eso doña bilba? guasaleársela y llevársela ¿cómo es así que le quiere hacer el gato en cebadera doña bilba? no yo no pienso en eso jajaja no pero ¿cómo es eso? a ver que hay unos que los supercoyen así los dejan ahí ensavedrados jajaja bueno entonces aquí tenemos ya la maquita de doña bilba creo yo que ya casi estamos llegando a la parte final de este segmento para mí es un placer visitar a doña bilba y yo estoy contento doña bilba porque usted ya tiene amaca ya no va a andar ahí que tal vez dejo en este segmento si no se la quiera prestar si es cierto ¿verdad? si si porque doña bilba sale rendida es que doña bilba trabaja ¿qué opina usted? ¿trabaja doña bilba? si si trabaja ¿y usted? si siempre a ver ahí siempre a supervisarla ahí andamos siempre luchando y trabajando ya joder bueno entonces amigos con esto ya casi estamos llegando a la parte final para mí es un placer quiero darle las gracias a las personas que han colaborado para traerle ayudas a doña bilba yo quiero decirles si usted que me está viendo todavía no ha colaborado para traer ayudas a doña bilba háganlo por favor porque esta amiga es buena persona y yo pues por esa razón no la he dejado sola siempre la ayudamos venimos al tiempo ¿verdad? eso sí pero también se agradece porque algunos me decían ediciones usted está manteniendo a don jorge me decían pero no es así si nosotros lo visitamos a los dos meses ¿qué le va a durar dos meses eso? no lo más quedó unos 15 días ¿me imaginas? cerca de las dos semanas a tres semanas yo quiero decirles que nosotros no estamos manteniendo a don jorge doña bilba sí ¿verdad? pero ¿cómo es el regalo que mi tía me dio? ¿don jorge? sí yo soy la mamá de él ¿y qué es usted de don jorge? amiga yo adiós me llegue el choque bueno amigos creo yo que con esto estamos llegando a la parte final quiero decirles que para mí ha sido un placer visitar a doña bilba creo yo que con esto finalizamos va bueno así es que don jorge palabras de agradecimiento para los donadores que usted quiera dar pues sí les agradezco por gracias que siempre siempre se acuerdan las personas recursos de recursos económicos como dicen bueno bueno ahí está bueno con esto me despido fue un placer visitar a doña bilba pronto regreso mi amiga saludos cordiales y chócalas así no te despedimos ahí está papá pronto regreso amiga bueno bueno saludos cordiales ok ahí está doña bilba regáñenlo para que arregle ahí o verás que papi yo sí va a hacer verdad vamos a matar yo no pero ya bien usted lo que tiene que hacer es andar un lazo en la mano por si don jorge no le hagas el caso ya 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 te jodió ay dios mío pero le hago una pregunta le digo don jorge si o no este si no para agarrar como que es matarte si pero es que este es para usted que dijo don jorge como que le quería hacer el gato en cebadera usted dijo ya va dios ahora ya 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 ¡Gracias!